Costa Rica, donde Dios está haciendo maravillas, aquí ellos recibieron una gran bendición, esto es un sector llamado Vijagua, Dios hizo cosas maravillosas acá, con unos hermanos, unos bendecidos, él varias veces revisó el bolsillo cuando le dimos la orden que iba a aparecer un diamante, cuéntanos algo de eso. Amén, si es cierto, yo bendigo aquí al presidente del Viji, él me dijo varias veces, ocasiones veces, que me metiera la mano en el bolsillo. No había nada. Y no había nada, pero cuando él me dijo, toca por fuera, yo toqué y sentí una piedra en mi bolsillo. La cuarta vez. La cuarta vez. Entonces, cuando él me dijo, meta la mano, yo la metí y lo que saqué fue un diamante. Ve aquí, ve, un diamante, una piedra preciosa. Una piedra preciosa. ¿Se ve ahí? Se ve, ese es un diamante. Y aquí tenemos, ustedes son testigos de esto, hermano, ustedes son testigos. Ustedes vieron todo esto. Y aquí tenemos otro caso de un hermano que estaba llorando y le dimos la orden de que las lágrimas se convirtieran en diamante y las lágrimas se convirtió en diamante. Aquí está, vea. Aquí está. Cuéntanos algo de eso. De hecho, el ministro Ville dijo que llevara la mano a la boca. Acércala, acércala, acércala a la cama. Ve, y él se acercó, me dijo que me pusiera la mano en el ojo. Y en ese instante apareció esta piedra. Las lágrimas te cayeron en las manos. En las manos. Mira, las lágrimas le cayeron en las manos y se convirtió en diamante, ve. Dios está haciendo cosas maravillosas en Costa Rica. Lágrimas se convirtieron en diamante. Esto son señales, no son milagros. Son señales para confrontar la religiosidad y el legalismo. Esto confronta, esto golpea el legalismo. El Señor está golpeando con toda fuerza el legalismo. Iglesias legalistas, iglesias limitadas que matan la fe de un pueblo en Costa Rica. Dios está haciendo cosas maravillosas y cosas gloriosas. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Ustedes son testigos de esto. Amén. ¿Qué pasó al Señor? ¿Qué pasó al Señor? Amén.